Decidí hacer un retorno de concepto a estos videos, en los comentarios quiero que me digan que les parece. El día de hoy iremos en busca de una consola Xbox 360 al menor precio posible, pero se preguntarán y esto que significa? Buscaremos una consola barata, pensando en riesgos, analizando la consola y costos de reparación, obviamente lo que tendremos que invertir. Si te hace falta esta consola en tu colección y la has estado buscando por algún tiempo, hoy es tu día. El día de hoy aprenderás de reparación, restauración y todo lo que necesites. Yo soy Xpector, suscríbete que suelo hacer este tipo de videos y si quieres saber más quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de continuar con el video, los dejo con un pequeño sponsor. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. El día de hoy estamos en el Tianguis de la Vicente Guerrero en la Ciudad de México día sábado. Este día pueden encontrar consolas tanto funcionales como para piezas. Si quieren encontrar consolas más para piezas, les recomiendo los días martes. En pocas palabras, cuando decimos consolas para piezas, decimos consolas no probadas. Así es la mayoría, lo que significa que en esas compras te puedes llevar alguna funcionando, aunque en su mayoría son para arreglar. Pero uno se suele llevar ciertas sorpresitas. Pero bueno, vamos al grano. Uno cuando compra una consola tiene que fijarse que tenga buena estética, pero en estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Primero, hay que checar si la consola se desarma sola, si vemos que la movemos, la agitamos y se escuchan cosas que se mueven por dentro, no hay que comprarla. Ni siquiera la tomen en cuenta. Lo segundo, es tocar todos los botones, ya que en el caso de la Xbox 360, si presionamos el botón de encendido y se siente duro, puede que no tenga la placa receptora de los controles. Les estará apareciendo una fotito aquí, y si no la tiene, pues ya tienes un gasto más para comprarle alguna pieza que le haga falta. Por eso hay que checar muy bien todos los botones. En este caso, tres de todas las consolas que habían ahí, tenían los botones duros, y eso era por el motivo de que no tenían los receptores. Y obviamente, lo que hice en esta parte, fue buscar las consolas que estén en el mejor estado posible. Que se vea que con una lavada queden bien, y con una lijada y repintada, van a quedar perfectas. Pero, y hay algunas que vienen rotas de las carcasas, así que chequenlas sigilosamente. Ya una vez seleccionadas nuestras consolas, llega el momento de regatearlas. Al principio quería 100 pesos por cada consola. No es mal precio, pero el precio normal que suelan andar estas consolas, es de 50 a 90 pesos. Así que, a ir regateando y todo eso, conseguimos bajarle 10 pesos. O sea, por cada una, 90 pesos. Sé que no es mucho, pero es trabajo en esto. Y así termina nuestra compra del día de hoy. Así que, vámonos a casa. Si quiere que sus chachareos sean exitosos, el aceite de kawama le va a ayudar y va a tener muchísima suerte con sus consolas. Tome el aceite de kawama. Para esa gente que no le da like a los videos, para la persona que está toda enojada comentando. Tome el aceite de kawama y va a llegar temprano a los videos. Y bueno, ya estamos aquí en el día siguiente. El día de ayer hicimos lo que sería el video de discos duros. Si quieren saber qué pasó con todos los discos duros que aparecieron anteriormente. Habrá un video aquí arribita y lo estarán viendo aquí enfrente. Que es la miniatura. Para que ustedes se animen a ver ese video. La neta estuvo demasiado cabrón, eh. También funcionaron 6 de esos 10 discos duros. Si quieres ver cuáles funcionaron, pues ya sabes en dónde está el video. Y bueno, el día de ayer compramos estas consolas en un precio de 90 pesos. Que son aproximadamente 4.2 dólares. Cada consola nos costó 90 pesos. Por las dos, obviamente, fueron 180. Que son unos 9.4 dólares. La verdad es que es un precio demasiado accesible. Y las consolas, pues sí, como es de esperarse. Están en un estado miserable. En un estado pésimo y rastrero. Como esa persona que empieza con M. Pero, pues, las consolas vamos a intentar hacerlas que funcionen. Que se vean lo mejor posible. Y pues vamos a ver qué errores tienen, ¿no? Algo que hicimos ayer. Eh, porque nosotros pretendíamos grabar ayer y calar las consolas. El peor error que pudimos cometer el día de ayer fue utilizar esta fuente para calar las consolas. Porque queríamos grabar. Esta fuente es de Xbox 360 FAT. Pero, eh, con esta fuente las consolas. Eh, una no enciende. Y la otra directamente tira luces rojas bien. De forma muy extraña, ¿no? Y es por la fuente genérica. Y por eso ya no grabamos. El día de ayer, pues, nos dimos a la tarea. Eh, de ir a conseguir la fuente original de Xbox 360. Y pues ya vamos a calarlas. Así que espero y ya con la fuente original ya funcionen de otra forma. Y bueno, ya va a pasar la chida de chidas. La telecita. Eh, esta telecita, pues ya saben que es legendaria. Como nosotros, pues aquí tenemos HDMI, tenemos VGA. Y no tenemos una entrada que sea RCA. Ya, pues, conseguimos esta telecita muy barata. Así que, bueno, vamos a, vamos a probarla. Mira, aquí ya no, ya no encendió directamente con luces rojas, güey. Sí, ya. Ya. Verga, güey. Bueno, tiene tres luces rojas la consola. Este es el error más común que puede tener una Xbox 360. Pero, lo que no importa son las tres luces rojas. Y no el código de error que nos suelta la consola. Así que vamos a sacarlo. Le presionamos una vez botón sincronizar. Y después le presionamos el botón de, de este, de la, de la bandeja. Miren, nos suelta el primer código. Cero. Uno. Cero. Dos. Cero ciento dos es el error. Y pues, como es un error muy común, nosotros ya nos lo sabemos de memoria. Del error cero ciento dos al cero ciento tres. Se arregla con reflow. Entonces, de esta forma lo podemos arreglar nosotros. Así que, bueno, pues ya, ya tenemos el error. Así que, güey. Ya está. Vamos a apagarla. Muchas personas, no sé, los sabios de los comentarios, los que siempre comentan, decían, mira, suelta cuatro luces rojas porque no tiene conectado el cable de video. Esa consola sí funcionaba. Hiciste innecesariamente un reflow que no ocupaba. Crack. Después de un rato, como puedes ver, cambian a tres luces rojas o si no se mantienen en cuatro y cuando le conectas el cable de video te suelta el error. No necesariamente es que no funcione. Bueno, sí esté funcionando. Sino que, pues vaya, necesitas conectarle el cable de video para que te dé el verdadero error. Así que, bueno, ya. Vamos a apagarla. Y pues vamos a descartarla. Así que ya la tenemos clasificada como error cien todos. Vamos con la siguiente consola. Esta consola se ve más enterita. Vamos a ponerla. Me refiero en cuestión de los botones. Se siente más entera. La otra se siente pegajosa en algunos aspectos. No sé. Como un plástico chinoso. Ahí está, cracks. Vamos a proceder a encender la consola. Mira la bandeja, güey. Está porpadiendo. ¡Wey! ¡Wey! ¡Oh! ¡Se escucha! ¡No mames! ¡Se escucha, güey! ¡Se escucha! ¡No mames! A ver, aguanten, aguanten. A ver. Vamos a cambiar el cable porque encendió y se suena el audio. Sí, sí, güey. ¿Se escuchaste, güey? Sí, sí, escuché. Va el segundo intento porque no sabemos si este cable en realidad no funciona. Pues estaba conectado y se escuchaba, pero no se veía. Así que vamos con un cable que sabemos que funciona. ¡Cristo! Güey, es que no da video, güey. Sí, se oye. Se oye, pero no da video. No sabemos por qué puede hacer. Entonces ya descartamos que sea el cable. Tiene un error, quizás en la entrada. No creo que sea error del chip de video. Vamos a investigarlo, vamos a adentrarnos, vamos a investigar. Y bueno, clasificamos esta consola como nivel A, apto para toda la familia. Hay una tele aquí con entrada RCA. Vamos a checar el error. Vamos a ver si aquí también hace lo que es la tele pequeña. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a encenderla. Ya la encendimos. Vamos a ver si aquí da señal. Uy, ¿escuchan eso? Miren, no sé si se percibió bien el audio. Pero igual, miren, sigue preguntando. Ya, ¿oyen? Se oye como si estuviera en el menú. Y todavía pregunte si hay una señal activa. Y bueno, ya desmontamos la primera consola. Que es la que soltaba directamente tres luces rojas. Ya le quité los tres tornillos. Miren. Eh, salieron esas cosas. Estos. Ah, guaseo. Porque no falta el que le dé un rayonzote. Y se lleva como 14 pistas. No manches. Hablando de eso, una vez un suscriptor me contactó. Porque había llevado con un técnico de computadoras, ¿eh? Ahí también tuvo el error. Por llevarlo con alguien de PCs. Y no con alguien de consolas, ¿no? Pero el suscriptor le rayaron más de cuenta. Miren, por ejemplo. Imagínense el lugar donde hay más pistas. Por ejemplo, aquí. Que se ve todo esto. Por aquí le hizo un rayonote. Y se llevó un chingo. Pero no les hago la referencia perfectamente de dónde se la llevó. Porque fue en la Xbox One. En la FAQ. Entonces. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso por ese crack? Guarda el disipador fuera. Guácala, güey. Mira. Pasta. ¡Esteren! Esa la identificamos luego. ¡Esteren! ¡Esteren! Estos son rastros de flux. Pero por no limpiarlo. Se terminan haciendo así de asquerosos. Miren de qué forma ponen la pasta térmica. Que van y la untan en todos lados. Menos en donde se ocupa, ¿no? Y bueno, ahorita el Huawei se va a limpiar esta. Que está bien puerca. Yo voy a proceder a desarmar esta. Pues, la desarmamos rápido y la limpiamos rápido. Así que, pues, ahorita vamos. Miren. Esta consola se desarma en corto. Ahí está, miren. Ya salió la primera. Y, pues, bueno. Ahorita los washamos. Y, bueno, cracks. Ya estamos aquí. Esta consola, pues, la estoy terminando de limpiar. Pero, pues, ya la pueden ver. Y aquí tenía... No sé si estaba como quemado. Y todas las pistas de cobre aquí estaban... Pues, todo lo de cobre estaba como negro y así. Entonces, pues, les di una limpiadita. Unos rayoncitos para que termine de conducir bien. No sé si por eso no di video. Porque obviamente esto va al tierra de acá. Pero, pues, ya veremos por qué es, ¿no? Estaba totalmente negro y tenía muchas cosas. Abajo de... Arriba de lo blanco que se le veía. Ya, abajito tenía negro. Entonces, pues, ya se le... Ya se... Ya se arregló esto. Y, aparte, ahorita vamos a echarle flux a esta consola. Es la... Esa es la consola que tiene tres luces rojas. La del error 0102, ¿no? Sí. Le vamos a echar flux para hacerle un reflow al chip de video y al procesador. Así que ahorita, pues, vamos aquí mientras limpiamos esta. Y, bueno. Ya estamos aquí en lo que sería el taller para empezar a hacer el reflow a lo que serían las dos Xbox 360. Nosotros usamos esta pistola de calor. Lo que haremos es someterla a 350 grados cada chip por un minuto cada uno. Entonces, pues, lo vamos a hacer con el chip de video y el procesador. Lo que les recomiendo, pues, es usarlo con un cronómetro. A veces, pues, nos confundimos un poco. Así que, pues, lo voy a dejar acá para que no le entre tanto calor. Y, antes de cualquier cosa, la voy a dejar calentar. La medida que utilizamos es esta. No la hemos cambiado porque nos ha resultado. Esta es la medida que ocupamos siempre para hacer reflows. Y, pues, ahí está. Una, dos, tres. Entonces, empezamos. Cuando dé dos minutos exactos, un minuto exacto, me voy a pasar a la otra. Bueno, no las calen, obviamente. Así, déjenlas un rato reposar alrededor de 20 o 30 minutos. Y, pues, así déjenlas. Y ya después, cuando estén totalmente... Miren, por ejemplo, ahorita está caliente aquí. Bien cabrón. Así que, déjenlas, pues, ahí un rato. Bueno, esta es la consola que más tenía tierra. Y, ahorita vamos a echarle agua. Miren esto de por sí, miren cómo está dura. Esta carcasa está muy puerca. Y voy a proceder a un alifán. Pero, si, pues, voy a poner esto de acá. Vean, vean, vean la diferencia. Y los infomerciales hacen esos resultados. Y, bueno, aquí ya estamos. Ya acabamos de conectar las consolas. Esta es la consola que no enciende. O sea, sí gira y todo, pero no da video. Ya se le hizo limpieza, se le hizo un reflow. Y pueden ver que está completamente limpio. Allí el Huawei se está armando lo que sería la consola. La consola esa que daba error 0102. Es Airflow. Así que, pues, vamos a ver si esta se arregló. Ya, la neta, tengo muchos nervios, eh. Está girando. ¡Ahí está, papá! ¡Chequense! ¡Ay, güey! ¡No, güey! La neta, otro pinche pedo, güey. Uy, pero, ¿sí se oye ahora? A ver. Le bajé el volumen, creo. A ver, subele. Déjenlo, reiniciamos otra vez. Creo que no se escuchó, eh. No es que a la telecita igual no hay que pedirle mucho, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Está jalando, eh. Está jalando. Sí, sí, escuchó. Ya se escuchó. Sí, ya se escuchó. Ya le conecté sus ductos de ventilación para que tenga una buena ventilación. Ya lo volvimos a encender y todo. Ahí está la consola. Esta no daba video, solo daba audio. Y bueno, ahí la notificación de que se apagó por sobrecalentamiento es obvio. Así que, bueno, pues ya vamos a apagar la consola. Ya están dando. Y pues ahí, igual y se envió un suscriptor. Vamos a esperar los resultados por la segunda consola. Y bueno, cracks, aquí va la consola del Huawei. Él se aumentó ese reflow. Y pues ahí vamos a ver qué onda. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Pónganle pausa y díganme ahí si creen que va a jalar. A ver, espérenme. Ahí está. Y espérenme, espérenme. Es mucho suspenso. Ah, sí, el ducto, güey. Dejen guardar. ¿Empezó bien? Ahí está, ahí está, güey. ¿Empezó bien, tío? Empezó bien, empezó bien. Digo que sí. Yo digo que sí, güey. Así que ahora va otra calación. Vamos a conectarle los cables otra vez. Es que eso de que está en intermitente es por el lector. Vamos a volver a calar. Ya no debe dar las intermitentes. Miren, ya no le da las intermitentes. No sé si eso le impide iniciar a la consola. Tal vez sí. Ya soltó, güey. ¿Tres? Tres luces rojas. A ver, sácate el código de error. Ahí va, ahí va, ahí empiezo. Cero, cero, dos, dos. Cero veintidós. Ese no sé la verdad qué sea. Probablemente ya una vez acabándole el reflow, tenga errores en algún otro lado. Bueno, acabamos. Acabamos de probar esta consola. Ya la vieron ustedes. Y ahorita, mientras estábamos haciendo esto, dijimos, pues vamos a darle otra calación, ¿no? Le volvimos a echar calorcito. Y, chequense esta onda. Aquí está encendiendo. Esta es la segunda consola, la que daba error 0.102. Ahí está, crack. Chécate. Vamos a ponerle esta. Dos consolas. Esta sí tiene una interfaz más actual que la anterior. Y, bueno, ya se actualizó lo que sería esta consola. Chequen. Así que, pues vamos a ver. Aquí tengo lo que sería mi perfil. Lo acabo de descargar en esta consola. En esta consola lo acabo de descargar. Y, pues, obviamente se conserva acá. ¡Listo! Ya estamos iniciando sesión en Xbox Live. En esta consola que la dábamos por muerta. Así que ya está instalada esta consola. Lo que vamos a hacer es ponerla a descargar unos jueguillos. Aquí puedo transferir mis licencias para que la persona que tenga esta consola, pues, se le queden los juegos. Y, pues, ya. Aquí voy a ponerla a descargar, por ejemplo... Me alcanza por el Call of Duty Black Ops. Vamos a volverlo a descargar en disco duro, obviamente. Y, bueno, pues ya le dejamos descargando lo que sería el Call of Duty Black Ops. Vamos a descargarle otro juego. Mira, la aplicación de YouTube nunca debe de faltar en una Xbox 360. Así que, pues, la vamos a instalar igual. Ya se está descargando. Vamos a descargarle también. Miren, tengo también otros juegos. Estos juegos ya va a ser... Mira, tengo el Minecraft modo historia. Vamos a descargarlo. Aquí vamos a dejarla descargando unos jueguillos. Descargar. Miren, ya ahí tiene varios. Vamos a ponerle también el... El Destiny no alcanza. Pesa como treinta y tantos gigas. El Black Ops 3, claro que sí. Y, bueno, pues aquí ya tenemos la consola. Veanla. Ya se están descargando los juegos. Y, pues, ahí la vamos a dejar descargando. Y este no sé por qué lo estaban descargando ahí. Pero, bueno, ya la voy a desconectar el mando. Y, pues, ahí que se quede descargando. Y, bueno, ya estamos aquí algunos minutos después de que armamos la consola. Le dimos su chainedita. Ahí pueden verla. Está limpiecita. Le pusimos un disco duro que ahí teníamos. Según yo es de 20 gigabytes. Y, pues, ahí tiene su disco duro. Y, pues, está blanquita. Se ve bien. Esta tapa se la cambiamos por una de otra consola. Que estaba intacta. Porque, bueno, está mejor. Y, pues, vaya. De una vez le ponemos una que está en buenas condiciones. Así que vamos a calar la consola. Además de que le agregamos este periférico. Vean. Este periférico nos permite sacar la consola por el puerto VGA. Así que, pues, está bastante bien. Así que ya le sacamos directamente ahí por VGA. Y vamos a encenderla. Ahí está. Vamos a cambiarle al este los... El este para que agarre VGA. Vamos a ver. Tiene que saldar ahorita luces. De vida. Mira, ya aprendió. Mira, pueden ver aquí ya aprendió. Ya está. Ya está encendida. Si se ve así es por la resolución que tiene. Acabo de poner a cargar este control. Se está cargando con el carga y juega. Así que le mando un saludo a nuestros amigos de Game Clinic. Que nos mandaron este carga y juega. Que está bastante bien, ¿no? Este control es igual de las chácharas. Así que vamos a encenderlo. Y vamos a vincularlo. Que no está vinculado. A ver, déjenles conecto directamente el cable USB ahí. Para igual calar los puertos. Esta interfaz que están viendo es la interfaz que agregaron. Cuando agregaron esto del Kinect. Entonces, digamos que esta interfaz es en conmemoración al Kinect. Y pues vaya. Está bastante chido. Vamos a ponerle. Ahí está. Tiene que vincular. Ahí está. Ya pueden ver. Ya vinculó nuestro control. Ahorita se está cargando las baterías. Y pues bueno. Lo que queremos hacer nosotros es directamente en la... Miren, aquí tenemos memoria. Como esta consola va a ser posiblemente por un suscriptor. Y queremos que se la lleve en óptimas condiciones. Vamos a actualizarla. Conectándolo a internet. Así que le voy a conectar el cable. Ahorita nos debe aparecer una notificación de que está en Xbox Live o algo así. Así que vamos aquí. Configuración de red. Mira, red por cable. Vamos a darle en probar conexión. Y ahí directamente nos tiene que soltar la actualización. Si la consola está en óptimas condiciones y pues el reflow no le afecta demasiado. Tiene que actualizar. Si el reflow está mal, normalmente te da error a la actualización. Así que bueno, miren. Aquí ya está según descargando. Vamos a esperar un poco. Miren, actualización disponible. Si la actualiza es que la consola está perfectamente para utilizarse. Si no la actualiza, les digo. Hay problemas con la consola. Así que vamos a esperar aquí unos minuticos hasta que actualice. Siempre hagan esa prueba, eh. Si ustedes se dedican a rescatar consolas. Así por ejemplo de esta que 90 pesos y así. Pero no pasa por la actualización. No les recomiendo regalarla ni venderla ni nada. Porque no va a aguantar. Ahorita se apaga y va a dar un reinicio. Esta ya está volviendo a encender. Está volviendo a girar. Si no suena es porque ustedes deben saber que el VGA no transmite sonido. Solo es un cable de video. Igual nuestro adaptador. Miren, ya aquí nos dice que hay una actualización del sistema de juego y no sé qué. Vamos a volver a darle que sí. Estamos actualizando varias interfaces, varias cosas. Creo que esto es lo de avatares. Igual, ya pasó de lo difícil. Así que ya estamos en el punto final. Les decía, si ustedes quieren sacar el sonido. Aquí tiene unos cables de RCA para sacarle directamente el sonido. Por si quieren conectarlo a unas bocinas. O directamente al monitor si es que tiene la entrada. Y pues la verdad, se siente chingón que una consola que estaba ahí arrumbada en las chácharas. Ahorita tenga un uso que pues vaya, puede ser jugada sin ningún tipo de problema. Para los arriesgados que quieren hacer reflow. Entonces, podríamos decir que la mayoría de consolas que estaban ahí se podrían rescatar. La persona, el don que me estaba preguntando. Pues la neta, yo creo que sabrá llevar una buena consola. Ya solo le faltarán los conocimientos para arreglarla. Y bueno, pues ya. Se llevó algo chido. Y listo. Ya encendió lo que sería la consola. Aquí la pueden ver. Y listo. Ya tenemos la consola actualizada. La última interfaz actualmente. Vean. Ya está. Voy a retroceder. Y bueno. Ya cuando iniciemos a un perfil de Xbox Live. Podremos ingresar lo que. Bueno, ver la interfaz. YouTube y todo eso. Así que bueno. De momento. Pues miren. Voy a probar la red. Ahorita ya nos aparecerá la interfaz de internet. Según yo entiendo. Y miren. Así es como una consola que estaba arrumbada en las chácharas. Tiene un nuevo uso para incluso jugar juegos actuales. Como Grand Theft Auto V. Es la última entrega de lo que sería Rockstar. De la saga de GTA. Y jugarla en una consola que estaba tirada en las chácharas por 90 pesos. La neta es algo que. Pues es otro pedo la neta. Vamos a configurar lo que sería la resolución. 1920x1080. Que es la de nuestro monitor. Miren. Papá. Ya nada más miren la resolución que ya agarramos con la consola. Y es lo que se consigue con un HDMI. Pues bueno. El cable de VGA nos sirvió demasiado. Nuestro periférico. Que está acá atrás. Nos está sirviendo demasiado. Y pues bueno. Ya solo queda que alguien. Mira. Voy a ver si un perfil no tiene Xbox Live aquí. No. Ninguno tiene Xbox Live. Es que son los perfiles que tiene este disco duro. Y pues nunca los habíamos visto. Todas las personas que jugaban esta cosa. Pues jugaban sin. Jugaban sin juegos. Jugaban sin. Xbox Live. Perdón. Miren. Oh. Tiene una demo del Tomb Raider. Tiene la de Cameo. Y tiene esta de. No sé. ¿Qué es? Vamos a ver la Cameo. Ah. Es el que ocupábamos. Así es como estamos jugando con una consola actualmente. Que nos costó 4 dolaritos. Una consola. Vaya. Pues aquí vamos a poder jugar GTA V. Halo 4. Call of Duty. Juegos totalmente actuales. Por el precio de 4 dólares. Y pues la verdad es que está bastante bien. Recuerda que yo suelo subir este tipo de videos. Rescatando consolas de los tianguis. Si quieren más guías. Por ejemplo esta guía que tuve de cómo comprar una 360 barata. Y restaurarla. Y dejarla en un estado óptimo. Recuerda suscribirte. Que próximamente lo estará haciendo con Xbox One. Con Playstation 4. Igual con Nintendo. Con A y con otras consolas. Depende el apoyo que le den pues a estos videos. Voy a seguir subiendo esos videos. Sin más que decir. Yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasco hay misma existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!